Día de la boda No sé cómo lo vamos a hacer Te vas a jugar a improvisar ¿Eh? Yo no sé si voy a poder hacer esto Tengo que ir a Castellín Estoy en Alicante Tengo que ir a Castellín A casar a Elena y a Mante Y no me puedo levantar del sofá Me muero Mira, estoy llorando De lo mal que me encuentro Bueno, ahora sí, ahora de boda Ahora mejor estado, ¿no? Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿estás preparado? creo que si jajajaja por si acaso esto luego lo he preparado si estoy preparadísimo jajajaja yo creo que no pasará nada si pongo la cerveza en este mueble de 500 metros de primera edad jajajaja es que como nos ponen muebles tan antiguos Iván, nosotros somos más de Ikea esto no viene muy grande esto es muy suego ya ya, pero bueno te quitan las penas tínicas en corcillas, eh se me tengo que peinar, ¿tenéis laca o algo? si, yo me hago mía mira, mira, esto es una señal una señal, ¿verdad? y de largo perfecto, ¿verdad? ya ves te lo has hecho bien, ¿eh? ahora mismo bueno, en un momento en unos cuarenta minutos me toca oficiar la boda de Elina y Mante y a ver cómo sale pues nos ha salido un día feo está lloviendo a cántaros, no sé si se ve pero bueno así no hace calor la verdad es que está muy bien hola hola hola, hola, me da miedo salir me da miedo venir tío, digo, me va a caer encima con la cámara así encima primer hombre que grabado que muere un rayo y lo graba Iván vaya día oye, yo lo prefiero yo ya lo dije ¿no ha pesado? sí, sí cero calor así pero el escudo de realidad es para que tú te sientas como en casa, ¿eh? ah, claro estás muy guapo ¿estás? pero el mundo no va a caer nada la que va a caer, ¿eh? ¿esto qué? arriba el nieve yo tengo miedo por mi vida está arriba el nieve hostia, es que se me ven caer los rayos, tío ojo uuh, recuperamos luz wuuh O que la gente va a tener su corazón Bueno, bienvenido a todo el mundo Bienvenidos futuros marido y mujer Bienvenidos nombres todavía Dicen que cuando llueve tanto Es porque va a haber mucha abundancia En este matrimonio Entonces enhorabuena de por adelantado Cuando Elena me dijo para oficiar este compromiso La verdad es que estaba muy nervioso Sigo estando muy nervioso Creo que se nota, pero bueno Voy a intentar solventarlo No voy a dar ningún discurso inspirador de amor Porque creo que no soy el más adecuado para hacer eso Todos sabéis más o menos lo que es el amor ya Y si no, Facebook está muy lleno hoy de historias inspiradoras Así que creo que no es el día Lo que sí que os voy a contar es una historia Y es la historia de cómo descubrí La relación de Iván y Elena Entonces, cuando veíamos todos en Barcelona Teníamos una taberna Que era nuestro sitio especial de los viernes Porque evidentemente los contables y la gente de oficinas No trabaja los sábados Entonces los de tienda pues teníamos que apechugar Y íbamos con ellos Resulta que todos los viernes íbamos allí Iban pasando los viernes Nos íbamos dejando el dinero Mucho dinero en esa taberna Y claro, yo me preguntaba Iván en ese momento vivía en Mollet Y decía Pero Iván, quédate en mi casa a dormir No cojas el coche Y decía Qué responsable este chico Coge el coche Vamos conduciendo hasta Mollet Y decía Pero quédate en mi casa No te vayas Y me decía No, 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 no pasa nada Voy bien No he bebido tanto No he bebido tanto Voy bien A mí me resultaba extraño Pero bueno Pasaba el tiempo Y un día Iván nos comunicó Que se había mudado a Barcelona Concretamente al Pueblo A la zona donde vivíamos todos Era muy curioso Porque le decíamos Pero Iván, ¿dónde vives? Y claro, nos decía Esta calle Pero un poco más para abajo Pero nunca hizo ninguna fiesta de bienvenida Nunca nos explicó exactamente Dónde vivía Y era muy sospechoso De hecho Cuando los tres, de hecho Y los contables También nos íbamos para casa Hacíamos una separación Elena se iba para un sitio Iván se iba para el otro Y yo me iba para el otro Llegó el día que Elena Decidió hacer una fiesta En su cumpleaños En su casa Y dije Este día es la mía Hubo un momento Que fui al baño Y si me invitáis a vuestra casa No me dejéis ir al baño solo Y decidí rebuscar En todos los cajones Porque dije Voy a encontrar algo De Iván seguro Y aquí voy a destaparlo todo Pero no encontré nada No encontré nada De hecho Había un neceser Y no lo llegué a mirar Ni siquiera Porque dije No, es muy evidente Al final de la cena Cuando ya nos íbamos Íbamos a salir Se me ocurre preguntarle a Iván Iván, ¿tienes algo de colonia? Cogió el neceser Que no había mirado Que estaba en el baño Y ahí fue cuando dije Y ahí fue cuando Yo lo descubrí Pero todavía No se había destapado Pero bueno Es una historia Que quería contar Me parecía graciosa Me parecía que es algo Que tenemos en común Muy bonito Y realmente estoy muy contento De poder estar aquí Con vosotros Enhorabuena Por lo que va a venir Y ahora voy a dar también Paso a Patri Para que Para que hable Me tuve la suerte De conocerte hace muchos años Hace 12 años ¿Te acuerdas? Como nos conocimos Estábamos en la puerta En la discoteca Algo muy normal Y a mí no me dejaron entrar Porque yo era menor de edad Y ella tenía 2 años más que yo Y nada Ella que no me conocía de nada Me dejó su DNI Para que pudiera entrar En la discoteca En 5 minutos Me aprendí Su nombre Cómo se llamaban sus padres Su fecha de nacimiento Me lo sabía todo Y de hecho me lo preguntaron Al entrar Bueno ¿Quién me iba a decir a mí Que ese día De esa forma tan inesperada Iba a conocer a alguien Que fuera tan importante En mi vida como tú? Así ocurren las mejores cosas ¿No? De la forma menos inesperada Y en el lugar menos indicado Después de eso Hemos trabajado juntas Hemos vivido en Londres Hemos viajado Hemos reído Hemos bailado Hemos hecho un montón de cosas Pero lo más importante Es haberlo hecho juntas Siempre en mi vida Eres mi pipito grillo La persona que me sube Que me baja de las nubes Cuando estoy allá arriba Mucho tiempo Y la que me sube Cuando llevo demasiado tiempo En la tierra Eres una de las personas Más sensatas Que he conocido nunca Eres fuerte Tanto que Aún me sorprende Que alguien Tan pequeñita Y tan mona como tú Puede tener tanta fuerza Pero bueno Hasta las... Eres mi roca Tú lo sabes Pero hasta las rocas A veces necesitan Alguien que les... Que les cuide ¿No? Bueno Y ahí es cuando aparece Iván Una persona Súper bonita Que te cuide Que te cuide Y te quiere incondicionalmente Y bueno El día que te conocí En Barcelona Le dije a Elena Que se casara contigo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hacía tiempo que no conocía a alguien Que en tan poco Viera tanto Y me sorprendió Realmente Eres todo amor Eres las personas Que cuando las conoces Sabes que quieren Que formen parte De tu vida Y aquí estamos hoy Compartiendo Con vosotros vuestros Yo siempre he pedido Que lo más importante De la vida Bueno De la relación No es Quedarse mucho Sino saber hacerse feliz Y vosotros os hacéis Felices Día a día O el uno al otro Esa es vuestra magia Os comprendéis Os ayudáis Os respetáis Y sabéis estar juntos En situaciones Que otra persona Salía corriendo Os hacéis mejores El uno al otro Gracias por dejadme Comar parte de esto Tan bonito Que habéis creado Y nada Espero estar siempre A vuestro lado Os quiero mucho a los dos Y hagáis lo que hagáis Ser siempre felices Vale Creo que los novios Nos tienen preparados Una pequeña sorpresa No creo que pueda hablar mucho Así que Iván Lo va a hacer súper bien En estos momentos Normalmente Tienes que Decirle unos votos A la pareja Que va a estar contigo Toda la vida Pero Nosotros Todos nos conocéis Y sabéis que normalmente No disponemos De mucho tiempo Para estar con todos vosotros Entonces Como soy consciente De que tengo Toda la vida por delante Para decirle a Iván Lo que realmente siento Hoy nuestros votos Hemos decidido Que sean para vosotros Gracias Bueno Desde que empezamos A planificar nuestra boda Hace cinco meses Empiezas buscando trajes Miras los trajes Del novio De la novia Buscas el sitio Donde casarte Y buscas un jardín Para hacer un aire libre Que te encanta Porque este día No va a llover Porque esto es castellón Y nunca llueve Buscas a la wedding planner Porque vives Un hotel En otro en Barcelona Y la wedding planner Es multifuncional Planifica Te ayuda Es psicóloga Y al final Se convierte En tu mejor amiga Buscas el mejor fotógrafo Aquí tenemos Las flores Pero Es curioso Que todos ellos Te dicen La misma frase El 23 de septiembre Es vuestro día El 23 de septiembre Es el día de los novios Y en algunos casos Dicen Es el día Solo de la novia Si miramos En esta sala En la que estamos Todos súper pegados Pero todos Nos vemos Hoy aquí con nosotros Siendo viernes Y lo que ello conlleva Tenemos personas Que vienen desde Santander Personas que vienen Desde Madrid Personas que vienen Desde Barcelona Desde Castellón Y Benicácin Personas que vienen Desde Valencia Desde Alicante Perdón De San Vicente Y siendo moros Y cristianos Personas que vienen Desde Mallorca Que vienen Desde Múnich Vienen desde Lille Y ahora mismo No me están entendiendo Pero luego Les voy a traducir Personas que vienen Desde Suecia Como nuestro cura Desde Polonia Personas que deciden Terminar un voluntariado En Camboya Antes Para poder estar Hoy aquí con nosotros Personas que deciden Retrasar unas prácticas En Dublín Que era su sueño Y deciden retrasarlo Porque hoy querían Estar aquí con nosotros O incluso personas Que empiezan Un retatorio Hace 15 días En Dinamarca Y hoy deciden Ponerse enferma O decirle Que se casa Su hermana Sencillamente Bravo Bravo por todos Bueno pues Por todo esto Que ha dicho Elena La verdad que hoy Seríamos muy egoístas Si realmente pensáramos Que es nuestro día Y lo que tenemos claro Es que hoy es un día Pero que hemos preparado Para todos Y cada uno de vosotros También somos conscientes De que muchos de vosotros Pensaréis Que hay dos personas Muy importantes para nosotros Que faltan este día Pero sinceramente Lo siento Lo sentimos No es verdad Porque tanto Elena Como yo Creemos y sentimos Que hoy sí que están con nosotros Y lo que os invitamos Es que todos Os sintáis del mismo modo ¿Vale? Vamos a ser muy breves Mi equipo sabe Que me gusta mucho Lo de hablar O me enrollo mucho Pero prometido Que va a ser muy breve Y solo queremos deciros una cosa Y más que deciros Es daros Es daros las gracias Un millón de gracias De verdad Y esperamos que disfrutéis Con mucha alegría De este día De esta fiesta De esta fiesta Perdón Como decía Vuestra fiesta Muchas gracias Y ahora yo creo Que el cura Nos puede casar ya Y nos puede casar Elena ¿Quieres saber Como decir Más cosas? Creo que sí Sí quiero Iván ¿Quieres a Elena Como tu decíptima esposa? Sí quiero Si alguien tiene algo que decir Que lo diga ahora O que calle para siempre Aunque tiene mucho que perder Nosotros os declaramos María y el mujer ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva el cura! ¡Viva el cura! ¡Viva el cura! ¡El cura! Oye, que buenas Más bonitas hechas ¡Viva el cura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Feliz Navidad! ¡He llegado, llegado! ¡Ahora viene el mejor! ¡Espárrago, carretilla! esta mujer me ha ayudado mucho a planificar la ceremonia, no hubiera sido posible sin ella ¡Es verdad! Nooo que lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Si señor Lo ha hecho muy muy bien Mesa, Julia Muy bien ¿Qué tal? Tomás Tomás Esmael Voy a tener como... Va a ser el vlog más largo de la historia ¡Viva! 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 ¡Por la mesa 7! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Viva! ¡No apoya! Quedan muchas horas de boda pero yo esto lo voy a cortar ya porque se está yendo de madre y ya que no puedo ni grabar así que... ¡Viva! 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 ¡Viva!